Quiero en esta oportunidad invitar a toda la comunidad de Crespo a colaborar en la tercera campaña del Pañal organizada por la Escuela Secundaria D198 San José. Se realizará el próximo 5 de octubre en horario de la mañana y en horario de la tarde. Estaremos en distintos puestos fijos en calle San Martín y Moreno, 9 de julio y Entre Ríos y recorriendo distintos barrios con alcancías esperando su colaboración monetaria y también compañiales para adultos destinados al Hospital San Francisco de Asís.